¿Qué ha influenciado mi arte? Pues yo, mira, desde pequeño, en mi casa había muchos libros. Había una biblioteca y en cajones que estaban en una habitación había muchos libros. Mis padres tenían muchos libros. A mí me impactó una enciclopedia en concreto donde encontrabas todo, monumentos, historia de personas, ciudades. Y aquí estaba la vida de Leonardo da Vinci. Yo era pequeño, bueno, un preadolescente, y leyendo la vida de Leonardo da Vinci una y otra vez, una y otra vez, me impactaba lo que decía de él. Leonardo da Vinci yo creo que para mí fue la base fundamental de mi arte y de la medicina. Estudiando medicina me encontré a Leonardo da Vinci otra vez porque fue un anatomista. Y estudiando partes del corazón hay músculos que tienen en su nombre, otras cosas que ya estaban descritas por él. Un señor con muchos focos de vida, un genio, me impactó. Cuando empecé mis estudios de escultura fui a conocer la obra directamente de un escultor francés llamado Jean-Baptiste Cacpó, fue un escultor figurativo muy importante, un genio de la figuración. A partir de aquí quise hacer más estudios del arte figurativo de forma concreta con este estilo. Luego, pues, conociendo a Salvador Dalí, ese arte surrealista en pintura y también en obras escultóricas, me generó ideas y me despertó una área que yo no la conocía. El surrealismo para mí no es solo, no es surrealismo, sino que es un realismo porque es parte del pensamiento y el pensamiento es la única realidad. Por lo tanto, han habido básicamente estas personas en la vida que me han inspirado más. Luego, el expresionismo ha sido producto de un experimento personal dentro de la influencia de todos estos artistas. Yo expreso con el corazón el sensorrealismo, el goce estético, todo lo que es bueno. El sentido fundamental de mi escultura está basado en ello. Por lo tanto, el corazón es el símbolo básico, fundamental de expresar todo esto. ¡Suscríbete al canal!